Música Comenzamos el bloque de la prueba de manejo y estamos finalmente con uno de los recién llegados te diría la novedad más importante para el mercado local y para la industria porque estamos con el nuevo Peugeot 208 de producción nacional recordá que hasta hace poco llegaba desde Brasil bueno, a ver, que hay que decir como para presentarlo más allá de todo lo que vinimos hablando desde la preventa, desde que llegó a los concesionarios en los primeros días bueno, que es una plataforma nueva, que es la plataforma europea, es la que se llama CMP por eso estamos hablando de un auto de vanguardia eso ya es lo primero para festejar, digamos, más allá de que la casa matriz de Peugeot haya confiado en la Argentina y haya depositado, haya inyectado tan importante cantidad de dinero para traer esta plataforma recordá, nunca está de más hacer un repaso, hablamos de 320 millones de dólares para traer esta plataforma que es modular, que es global y que además de hatch del segmento B puede dar vida o dar cabida a carrocerías como por ejemplo la de un mediano o también la de un SUV compacto así que hablamos de un vehículo completamente nuevo y que nada tiene que ver con el anterior ya no vamos a meter con los detalles y con las características pero inicialmente te quería contar cómo se presenta por un lado con un motor 1.2 de 3 cilindros aspirado de 82 caballos y por el otro con el 1.6 también el denominado BTI de 115 caballos que equipa a esta versión tope de gama que es la Felin de una familia de 7 a ver, en la digamos en la gama hay también caja automática de 5 velocidades en este caso es la Tiptronic muy buena de 6 velocidades y cuando contaron esto, cuando finalmente develaron la configuración ahí vino la primer decepción si se quiere porque la gente, inclusive nosotros vamos a reconocerlos, esperábamos un turbo bueno, el turbo va a llegar más hacia fin de año pero en una versión europea la GT-Line y por supuesto va a estar en otro nivel de precio uno de los fuertes sin lugar a dudas es el diseño porque es un auto llamativo que no pasa inadvertido y en especial desde el sector frontal ¿por qué? porque el diseño y la incorporación de tecnología de LED para las luces en especial en las versiones tope de gama desde Allure para arriba, por supuesto en Felin es lo que más llama la atención y estamos hablando de las garritas primero esas tres garritas practicadas ahí en las ópticas y por debajo ese colmillo, viste, que me hace acordar al diente de sable esa especie de tigre o algo por el estilo extinguido bueno, da esa sensación con una parrilla realmente muy poderosa con algunos detallecitos en cromado y bueno, todo este estilo un poco más agresivo que ganó sin perder la elegancia bien clásica y de estilo Peugeot llantas de 16 pulgadas también en dos tonos un poco más pulida con un oscuro más en la parte central y después tiene, a ver, en cuanto a lo que es diseño es todo opinable, por supuesto esto sin lugar a dudas te puede gustar o no gustar cosas que a mí me gustan en este caso no estoy tan de acuerdo con el remate trasero creo que no hay una concordancia con lo que expresa desde frente este vehículo es como que o le falta personalidad o tiene una dimensión que quizás no coincide pero por supuesto detrás de esto hay diseñadores y gente que sabe muchísimo más que yo lo único que hago es casi como opinar como si fuese un usuario las puertas traseras tienen un tamaño bastante reducido eso por ende lleva a que personas más grandes que yo tengan alguna complicación al momento de meterse esa práctica, ¿viste? hay que hacer una contorsión para meterse al habitáculo ahí es medio raro ese ángulo pero bueno, en línea general después está bien es un auto que no varió las medidas está igual básicamente mide 4,05 metros apenas unos 8 centímetros más y disminuyó la altura en 1,5 centímetros para ganar un poco en aerodinámica para empezar la primera sensación que tenés cuando ingresás está bien terminado, es agradable a la vista al tacto, hay como una especie de similfibra acá que le queda bien los materiales ya te decía el diseño es bueno, es discreto, viene al estilo Peugeot las butacas también son cómodas son lindas y tienen una combinación ahí de textil con cuero y además con alcántara que tan bien le queda y tan bien le hace a lo que es la imagen bueno, tiene una butaca de ajuste manual en la versión full bueno, es un de ajuste manual pero que con dos o tres movimientos ya estás casi a gusto porque el volante tiene una muy buena muy generosa regulación tanto en altura como en profundidad con lo cual está bien y estamos otra vez ante el nuevo diseño de este tipo de posiciones de manejo que tiene Peugeot denominado iCopy yo siempre digo que me complico al momento de decir cómo es esto pero bueno, ahí creo que más o menos me salió ¿de qué se trata? de un volante de un ar un poco más chico más de tirando aplanado de lindo grip es bastante deportivo y también todo lo que es el tablero que tiene un formato más plano entonces a las personas de mayor tamaño y algunas personas que por ahí le gusta tener otro tipo de posición las va a complicar porque yo lo he escuchado y hay varias críticas al respecto en mi caso yo la verdad que me siento cómodo pero bueno esto es cada uno esto es como un guante viste le va al que más o menos le queda bien y en este caso ¿qué puede pasar? las versiones desde Allure para arriba tiene lo que se llama el 3D que es una suerte yo siempre digo que lo comparo con el Head-Up Display viste que es una especie de reflejo que hace que la información se vea como si fuese en la ruta en este caso es al revés en la visera del tablero te tira para abajo una imagen que te da toda una sensación volumétrica digamos a lo que es la lectura de la información y realmente a mí me gusta es un chiche a ver es un detalle pero que no complica para nada sino al contrario le da muy buena visibilidad y además tenés una configuración completa y lo podés poner a tu gusto los cuadrantes del tamaño que vos quieras y la info primordial que vos quieras destacar botón de arranque es otro de los puntos de confort el techo panorámico que también le da luminosidad te da un poquito más de amplitud y en el medio la pantalla que está casi orientadita así para el conductor y que tenés varias funciones cámara de retroceso navegador Apple Android hay un montón de combinaciones así que después tenés el climatizador y hay algo que está muy bien en este caso tenemos el cargador inalámbrico para el smartphone y por otro lado ese teclado tipo piano que eso es una mezcla con algo tirando a retro que también le queda bien al diseño y por otra parte es ergonómico y es funcional y no tenés ningún tipo de inconveniente de serie viene con control de estabilidad y cuatro airbags estas versiones ya agregan los de cortina con lo cual son seis airbags tiene frenos a veces te decía lo que no tiene es frenos a disco en las ruedas traseras tiene tambor entonces cuando empezás a hacer pruebas y demás tiende a ser una fatiga bueno ese es un tema a tener en cuenta vamos a hablar de las hadas estas ayudas que te contaba que arranca por ejemplo desde el aviso de riesgo de colisión que entiende que tenés un peligro frenado autónomo también alerta de cambio involuntario de carril con una retención que a eso hay que estar atento porque a veces te das una fuerza un poquito más digamos marcada que en otro momento entonces por ahí te puede llegar a pegar a una especie de susto si se quiere pero bueno hablamos de las luces automáticas que se adaptan al entorno que se van poniendo digamos acorde a lo que es la situación lee los carteles de velocidad máxima para que no te comas una multa y además tiene alerta por cantar la no 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 Gracias por ver el video